Hablemos ahora de la madre de los Battle Royales. Battle Royale. Esta película de principios de milenio dirigida por Kenji Fukasaku es una adaptación de la novela original de Koshun Takami que también tiene un manga mucho más sangriento que la película. ¿De qué trata? Bueno, acá estamos ante un Japón al que se lo está llevando la chingada con la delincuencia juvenil, por lo que el gobierno decide aprobar la ley Battle Royale. Una vez al año, una clase es escogida al azar y llevada a una isla desierta para que se den en su madre hasta que solo quede uno con vida. Sí, de ahí vienen todos sus Fortnite y todos sus Apex Legends. Susan Collins, autora de los Juegos del Hambre, asegura que no tomó inspiración de esta obra para sus libros donde un montón de morritos se dan en la madre para diversión de los adultos. No creo. Hay un chingo de reglas muy específicas para este juego. A cada morro se le da una mochila con un kit de supervivencia mucho más rascuacho que una bolsita de posada en tu empresa. Tres bonafons, un bolillo para el susto, un mapa y un arma aleatoria. Esta arma puede ser desde un cuerno de chivo bien enterado o un picayelo bien afilado para apuñalar tu camino al éxito, hasta un banjo para que mates de risa a tus condenantes. Además, todos tienen un collar en el cuello que explotará y les volará la cabeza si tratan de escapar, quitárselo o alguna otra malandrada que no sea matarse entre ellos. Por otro lado, la isla está dividida en cuadrantes. Para ponerle más sabor a la cosa, igual que tu colonia cuando cae la noche, cada cierto tiempo estos cuadrantes se convierten en zonas de peligro que regalan boletos VIP para que conozcas al pirata de Culiacán. El libro y el manga hacen un gran trabajo describiendo a sus personajes, profundizando en ellos y dándoles una razón para participar, o no, en esta carnicería. Sin embargo, la película, aun y con la alabanza de Quentin Tarantino, tiene malas actuaciones, nulo desarrollo de sus personajes y algunas escenas sumamente incoherentes. Aun y con todo eso, la película ha logrado colarse en los libros de historia hasta convertirse en una obra cinematográfica de culto del cine nipón. Si ya viste la película, cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y si este video te gustó, ya sabes, pícale al follow.